En Veracruz es tiempo de las mujeres, para que siga la transformación todos, a mover el bote y el bote. En Veracruz es tiempo de las mujeres, para que siga la transformación todos, a mover el bote. ¡Vamos con Morena, que es un terremoto! ¡Vamos todos con Rocío! ¡Vamos! Rocío Nale, gobernadora. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Veracruz. ¡Vota Morena!